Muy buenas noches, saludos amigos. La cifra de 3,080 casos positivos a la COVID-19 que se informó en la jornada de ayer y los 2,970 de hoy han sido un mazazo para millones de cubanos, porque pocos imaginamos que llegaríamos a esos números, como tampoco supusimos que la pandemia duraría tanto. Más de 15 meses llevamos lidiando con el estrés por el temor al contagio, también con las colas constantes para adquirir cualquier producto, y asimismo con la entrega de los profesionales de la salud que lógicamente ya se sienten el cansancio de esta dura pelea contra el coronavirus, junto al compromiso cumplido por los científicos a quienes debemos las vacunas que serán, a fin de cuentas, la solución definitiva de este problema. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué si ya se han vacunado al menos con una dosis cerca de 3 millones de personas, las cifras de contagios siguen creciendo? ¿Es que acaso Abdala y Soberana 02 no funcionan a pesar de su anunciada eficacia? ¿No se supone que deberían contribuir a disminuir la infección? Miren, lo primero es que no podemos culpar a los candidatos vacunales del mal que hoy vivimos. Ellos son seguros y eficaces, está demostrado. Pero hay elementos que no podemos pasar por alto. Y vamos allá. Hasta ayer, solo 1.088.898 cubanos, estoy hablando de aproximadamente el 9% de la población, se habían vacunado con las tres dosis indicadas y no solo con una o con dos. Y recordemos que los anticuerpos despiertan casi de inmediato, pero alcanzan los niveles máximos días después de la tercera dosis para poder noquear al virus. Otro dato al que me he referido en otras ocasiones. Lo mismo Soberana 02 que Abdala no confieren inmunidad esterilizante. De hecho, hoy ninguna vacuna en el mundo tiene esa virtud. Usted se puede infectar aún cuando se haya vacunado y puede contagiar a otros, solo que difícilmente llegue a una terapia en estado de gravedad. En favor de la vacunación, podemos decir también que este brote que hoy sufrimos, el peor de todos, no surgió después del inicio de la intervención sanitaria, sino que es anterior a esta. Y vale señalar que la vacunación va más adelantada en unos territorios que en otros. Por ejemplo, aquí en La Habana, donde la incidencia de la enfermedad ha disminuido notablemente. Pero en provincias como Pinar del Río, Camagüey, Holguín, también es ínfimo todavía el número de inmunizados y allí los casos han ido en ascenso día tras día. Para rematar, andan circulando nuevas variantes del virus, como la famosa Delta de la India, que se estima un 40% más transmisible que la variante inicial, Alfa. Y habría que ver el impacto de las vacunas en ese escenario. Por suerte, hasta el momento, los análisis realizados no desalientan a la comunidad científica cubana que ha ido estudiando el comportamiento de las nuevas cepas o variantes. Lo que sí genera desaliento es el irrespeto a las medidas establecidas por el Estado para prevenir los contagios, también las deficiencias en el cumplimiento de los protocolos sanitarios en varios territorios del país y también los niveles de movilidad de la población. Que hoy todas las provincias estén en fase de transmisión comunitaria, algo que nunca se había aplicado en Cuba, no es solo cuestión de estadísticas reflejadas en una curva ascendente que hay que bajar sí o sí. Debemos interiorizar, amigos, que las vacunas no pueden hacer ellas solas el trabajo. Y de su mano la solución llegará, pero demorará varios meses más. Y eso tiene su precio en vidas humanas. Ya las familias cubanas han perdido a 1,284 de sus hijos en esta pandemia, incluido un niño de dos años de edad. Y en este punto voy a permitirme un dato que ojalá les toque el corazón a algunos. Los que en este tiempo han perdido a un ser querido por la COVID-19, saben lo que se siente al no poder estar ahí para tomar su mano en el último momento. La COVID-19 nos aísla, nos deja solos y regala una muerte sin despedidas, sin un último abrazo, sin besos, sin velorios. Solo pervive el recuerdo de la vez en que esa persona salió viva de la casa hacia el hospital, pero jamás regresó. Y siempre queda la sensación de que todo pudo ser diferente, muy diferente, si nos hubiéramos cuidado, al menos un poco más. Es todo por hoy. Tengan muy buenas noches y cuídense mucho.